Cuando hablamos de economía, a menudo mencionamos el crecimiento, los beneficios, los directivos y los accionistas. Estamos en Gotemburgo, Suecia, para aprender más cosas sobre otro tipo de economía, una que pone a las personas en primer lugar, la economía social. Conozcamos a Matilda, una mujer sueca de 31 años, enamorada de la música, las artes y los gatos. Nos habla de un periodo difícil de su vida cuando algunos problemas de salud la mantuvieron alejada del mercado laboral durante cinco años. En 2017 estaba estudiando en la universidad, pero sufrí el síndrome del trabajador quemado y me diagnosticaron síndrome de agotamiento y depresión. Sucedió muy rápido y estuve muy enferma. A partir de ahí tuve que completar un largo camino para volver a la normalidad. No recuerdo mucho de los primeros seis meses porque me encontraba muy mal y tenía mucha ansiedad. Estuve mucho tiempo hospitalizada y recibí tratamientos muy intensivos. Me gusta la música y toco el piano y la guitarra en casa, sobre todo porque me divierte. Pero además, esto representa una terapia para mí. Poco a poco Matilda consiguió sentirse mejor y recuperar su vida social. Parte de su proceso de curación se debe al trabajo que tiene desde hace seis meses en esta cooperativa de producción de alimentos y organización de eventos. Una cooperativa que ofrece a Matilda y a otras personas con problemas similares la oportunidad de recuperarse. El aspecto positivo de trabajar en una cooperativa es una ayuda mutua y que hay mucha comprensión respecto a las necesidades de los demás. En los lugares donde he trabajado antes, tener un mal día estaba considerado como un hecho un poco raro. Se supone que no debes mostrar cómo te sientes, pero aquí te permiten ser como eres y trabajas todo lo que puedes. El lugar de trabajo de Matilda forma parte de una organización de ventas llamada Social Trade. Dirigida por Mari, trata de superar parte del estigma asociado a las cooperativas y las empresas sociales con el fin de establecer vínculos comerciales con tipos de empresas más tradicionales. El cooperativismo sigue estando un poco mal visto en Suecia. No es realmente legal, pero llegaremos a ello. Lo lograremos. Estoy trabajando con gente que quiere ayudar a la gente que realmente quiere marcar la diferencia. La economía social se refiere a las entidades que buscan tener un impacto social en lugar de maximizar los beneficios. ¿Quiere más detalles? Vea a continuación nuestro curso intensivo. Actualmente existen en Europa 2,8 millones de entidades ligadas a la economía social que emplean a 13,6 millones de trabajadores. Abarcan desde cooperativas hasta empresas sociales y operan en casi todos los sectores económicos. La economía social es clave para alcanzar los principios consagrados en el pilar europeo de derechos sociales, como la igualdad de oportunidades, el empleo digno y la inclusión de todas las personas. Pero al mismo tiempo se enfrenta a varios desafíos como el acceso a la financiación, los obstáculos jurídicos y la falta de visibilidad. Por eso la Comisión Europea ha adoptado un plan de acción centrado en tres prioridades. Mejorar las políticas y los marcos jurídicos de los Estados miembros, crear oportunidades para que las empresas de la economía social se pongan en marcha y crezcan y aumentar el reconocimiento del valor y el potencial de la economía social. Todas estas medidas podrían ayudar a la UE a alcanzar su objetivo de impulsar el empleo y sacar a 15 millones de personas de la pobreza o la exclusión social de aquí a 2030. Nos dirigimos al puerto de Gotemburgo, donde una empresa social presta servicios a particulares e industrias, como son la reparación de muebles y la impresión textil. Además, funciona como cooperativa de rehabilitación laboral. En Suecia tenemos un gran problema con las personas que padecen enfermedades relacionadas con el estrés. Necesitamos contar con otra visión de lo que es un trabajo saludable. Todos los beneficios que se obtienen aquí se reinvierten directamente en la empresa. En ocasiones esto puede complicar el acceso a ayudas financieras. No podemos ir a los bancos a pedir un préstamo o cosas de ese tipo. Así que tenemos muchos proyectos diferentes, fondos de la Unión Europea y diferentes fondos dentro de Suecia que podemos solicitar. Pero creo que los bancos siguen viéndonos como algo sospechoso. Cuando el objetivo principal no se trata del beneficio, no nos entienden. La economía social representa el 4,2% de la mano de obra asalariada de Suecia. Es una cifra inferior a la media de la Unión Europea, 6,3%. Pero a medio camino entre los índices de Lituania, 0,6% y Luxemburgo, 9,9%. Para entender estas diferencias me reuní en Bruselas con la italiana Giulia Galera, experta en economía social. Las políticas públicas son muy importantes para crear un ecosistema propicio, un entorno favorable en el que las empresas sociales puedan surgir, desarrollarse y crecer. Y hay diferencias claves entre los países de la Unión Europea. Pero, en general, lo que podemos ver es que las políticas públicas no reconocen plenamente la responsabilidad social que asumen las empresas sociales. Hay marcos fiscales muy deficientes, muy segmentados, muy fragmentados. Las entidades de la economía social con las que contactamos señalaron que uno de los problemas a los que se enfrentan es el acceso a la financiación. ¿Cómo podemos solventarlo? Muchas empresas sociales son organizaciones que requieren mucha mano de obra. Necesitan dinero para formarse, para apoyar la formación, para sufragar el coste de la inclusión de personas desfavorecidas o también para poder acceder, poder formarse, para acceder a los mercados públicos. Creo que se ha prestado demasiada atención a la financiación como solución para el desarrollo de las empresas sociales, cuando creo que las políticas de capacitación son más importantes para establecer las condiciones necesarias para la creación de empresas sociales. ¿Puede decirnos algo más sobre el plan de acción de la UE para promover la economía social y cuál es su opinión al respecto? El plan de acción de la UE supone un paso adelante muy importante. En primer lugar porque reconoce la economía social como una dinámica específica. Al mismo tiempo aclara las diferencias entre las entidades de la economía social y las empresas convencionales. Además, reconoce que la economía social está activa, no solamente en sectores nicho como el del bienestar, sino en todos los ecosistemas industriales. El plan de acción no es vinculante para los Estados miembros. Que tenga éxito dependerá en gran medida de la voluntad de los países de la UE de poner en marcha iniciativas de economía social que permitan a personas como Matilda imaginar un futuro mejor. En el futuro me veo quizá trabajando a tiempo completo. También quiero volver a la universidad y a largo plazo me gustaría trabajar con niños. Me imagino esto, así que es genial tener esa esperanza de cara al futuro y saber que lo conseguiré.